¡Es tiempo de cumbia! Estoy solo y triste meditando en mi rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tuviste de manchar La fidelidad que me juraste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me arreté Y con tus palabras mis ensueños yo corregé Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras ¡Es que se venga, dice! ¡Con fuerza! No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo con mis seguimientos Si eres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir Y que me hagas tanto a mí Esta canción que hoy me canto te quiero decir O te quedas o te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas No pienso regresar Si tú no vienes a mí Guardaré tus recuerdos como algo que un día Fuerte de mí Guelpa hasta arriba, arriba, arriba ¡Eh! Guelpa hasta arriba, arriba, arriba ¡Eh! Guelpa hasta arriba, arriba, arriba ¡Eh! ¡Dos, dos, tres! Solo Remezcla Entre el amor y el odio Yo soy Américo Márchate sin palabras por favor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, no quiero oírte Porque si abudís a mi dolor Mañana sé que tu dueño lo seré En la soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado A perderte Solo me queda Y llorar Dolido y vacío Sin ti Jodiando y amando Yo viviré Entre odio y amor Yo recordaré Termina de irte Vete, déjame Jodiando y amando Te recordaré Oh no Oh no Are you ready? En el balón En el balón Como me gusta la noche, como me gusta la noche Como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche, como me gusta la noche Como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche El árbol y el chacopo, el tron revienta Que nunca ve la noche y que llega la fiesta Que no se ve la barra, que es que la toda siga Hasta ahora todo el mundo, las palmas arriba Bombas y alatio, pom, pom, pom Mala, 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 mala A mi me vuelve loco, cuando me ve tu cuerpo me pongo de poco Y me teme aquí y deja de poquito a poco Ale, eso me vuelve loco, ale, eso me vuelve loco La gana está rápida, tú te portas mal Cuando vamos por la calle, tú te portas mal Y yo llevo a mi casa, tú te portas mal Ale, eso me vuelve loco, ale, eso me vuelve loco Ay, nena mala, vamos a portarnos mal Nena mala, y la fiesta es reventar Nena mala, vamos a portarnos mal Fui yo Que la noche y la pista se presta por tardarnos mal Toda la gente con las palmas arriba Toda la gente con las palmas arriba Toda la gente con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Yo soy Américo Quien te despertará con un beso en la mañana Dime quien te llevará al desayuno a la cama Intenta escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Regalando tus flores Dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti Creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente en nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente en nada más ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, nina! Esto es amar ¡Azul! ¡Dice! ¡Cumbia, mi amor! ¡Hey! ¡Sabor! Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Cada noche te quedé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y en el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja Que todos se la imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Así mamita La mano azul Otra noche te quedé Sigue con las palmas 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 Nuevamente Tu grupo Sigue con las palmas Sigue con las palmas Eso, eso Desesperado Desesperado Por ti mi amor Por ti Solo por ti Ilusionado Ilusionado Por ti mi amor Por ti Solo por ti Si Por ti mi amor Si Por ti mi amor Contigo no vas Me veo yo distinto Me siento enamorado Ilusionado La alegría que me das Al verte sonreír Vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca Me digas que no No me digas que no Por favor Si algún día Me falta tu calor Moriría por ti Moriría de amor Moriría por ti Moriría por ti Moriría por ti Me gusta Cuando pasas un mal trabajo Tan lindo y te escapo en la mañana Me gustas Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Me gustas Cuando te hablo y tú me contestas Haciendo huecas con tu sonrisa Me gustas Te solo espero de tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Yo gritaro con mi perro sos Te aguanto redes como un buen roso Y espero un fin de semana Para bailar hasta la madrugada Yo gritaro con mi perro sos Te aguanto redes como un buen roso Y espero un fin de semana Para bailar hasta la madrugada Como, 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 como dicen las vivas Fácilmente esperé Desde el momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza tenía que esperar Y ya ves Hoy te tengo frente a mí Pidiéndome que te escuche Probando que te comprenda Tú una vez Hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga Hablaste más de la cuenta Que soy que no te quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Que pena que hoy te das cuenta Que solo me has querido Soy que no te quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Que pena que hoy te das cuenta Que solo me has querido Fácilmente esperé Este momento Eres tú la dueña de mi vida Y lo pisionero de tus besos Suena con el fuego de tu cuerpo Que sea solo para mí Pero que difícil conquistarte Todas mis palabras fueron malas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Emborracho para no sufrir Todo el día en la cantina Y tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans La mano azul Sigue con las palmas Sigue con las palmas Sigue con las palmas Arriba Pacho 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 Cumbia, mena Pacho Palma Pacho Pacho ¡Ah! ¡Cumbia! Niña de ojos tristes ¿Por qué no buscas a quien amas? Si yo que buscaba fuego Buscaba fuego No pude encontrar Niña de ojos tristes ¿Por qué no buscas a quien amas? Si yo que buscaba fuego Buscaba fuego No pude encontrar En tormenta de nieve Eres tú, eres tú, eres tú Si, solo tú En tormenta de nieve Eres tú, eres tú, eres tú Si, solo tú Tú eres nieve, sabe Muy fría A ver los buracitos con palmas Pasa mi día triste y borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chiquita, presumida Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho Borrachito Paso mi día solito Borracho Borrachito Tomando vino Tomando vino Tomando vino Tomando vino Tomando vino Sigue 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 Ay, 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 ay Paso mi día triste y borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chiquita, presumida Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que tú ya no me quieres Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho Borrachito Paso mi día solito Borracho Borrachito Tomando vino Tomando vino Tomando vino Sonido Master 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 Está mezclando Mijipeto DJ Un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Y tiene los ojos en sus encantos Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Hoy este dolor Hoy este dolor Lo entrego por ella Hoy este dolor Hoy este dolor Es que tengo amado Hoy este dolor Hoy este dolor Ay, me levantará Hoy este dolor Hoy este dolor Solo ella lo curará Hay un dolor en mi corazón Volcando las palmas en el aire A ver las coquetas Como se mueven Hey, 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 hey Caminando solo por las calles Conocí una chica bonita Tiene unos ojitos hermosos Y su boquita bien pintada Yo me acerco a ella Para preguntarle su nombre A mí no me sonríe Que chica tan sensual Coquetas, coquetas, enamoraste a mi corazón Coquetas, coquetas, voy a perder el control Coquetas, 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 te enamoraste a mi corazón Coquetas, coquetas, voy a perder el control Me estás volviendo a mi corazón Me estás volviendo a troco, mi amor Vamos con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, 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 palmas A mover el control A mover el público Para el norte de Argentina Con amor Te quiero tanto Ven, que me muero si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero si no estás Y todos a bailar Linda Ese nuevo ritmo Rico Así, Dani Con sabor Tú que eres chiquita Para dejarte de amar Le grita Voy a tomarte un veneno para olvidar Yo soy Américo Así es Para olvidar tu querer Chiquita Para dejarte de amar Le grita Voy a tomar Veneno para olvidar Quiero que al morir Tus ojos no lloren por ese amor Que nunca Supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero mirar este efecto Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!